Hicemos los mejores momentos del partido, claro, porque top, siéntete cómodo, siéntete top, nos presenta la jugada top del partido. Se jugó en la cancha del Cobre del Salvador, forbitraje de Juan Ignacio Lara, Luco, Cobresal, Palestino. Y fue desde muy temprano más Cobresal y se encontró con un gol antes de los dos minutos, el centro de Hurtado y el cabezazo de Salinas. Un gol muy rápido que le permitió controlar completamente la primera etapa, tiene mucho tiempo para enviar el centro, estaba en cualquier lado León, trata de hacer la cobertura Farías, no llega. Queda mal parado el fondo de Palestino, todos mirando el balón, nadie se percata que llega solo Salinas, cuando trata de reaccionar Suárez es tarde y la reacción de Toseli también es insuficiente por milímetros. Toca esa pelota en el palo e ingresa caprichosamente a los 27. Hurtado, el centro y es muy bueno el cruce de Suárez, anticipando a Matías Donoso que estaba ahí para convertir el 2 a 0. Minuto 33, otra para Cobresal. El que va es Farías. Cristófer Mesías lo elude y la pelota que pega en el palo. Mesías que después tendría su revancha sobre el final del partido. Su revancha goleadora, digo. Minuto 36, otra para Cobresal. Nuevamente el que va a ganar es Hurtado. Fue muy bien Hurtado en el primer tiempo, en el segundo se fue quedando. El remate que le queda a Donoso, tras el rebote y remata con Mike, con León y todo. La pelota iba hacia la portería pero reacciona bien Toseli. No había tenido una sola palestino. Se complica Cárdenas. La pelota le queda a Carrasco pero le queda lejos del arco y empieza a correr nomás. Barre González, le rebota el balón. Y acá está la muy buena definición del mago Jiménez. Vamos a ver lo cerca que le pasa la pelota de la cabeza a Francisco Ayala. Fíjense. Bueno, aquí está Carrasco. Fue lo único de Palestino en el primer tiempo. Qué bien lee, ¿no? La jugada Jiménez para irse desmarcando, quedar con espacio y después una definición de crack. Con tiempo para pensar y para definir. Villanueva, Carrasco que inicia la loca carreras. Dejan el camino a Farías. Dejan el camino a dos jugadores más. Y acá, miren, casi le pega en la cara a Ayala que no lo podía creer. Tampoco Huerta porque había jugado un mucho mejor primer tiempo Cobresal y el uno a uno era muy injusto. Pero este gol va a cambiar la dinámica del partido. En la segunda etapa iba a ser un trámite mucho más parejo. Y en el minuto 52 destacamos esto. Una muy buena acción de Hurtado otra vez y otro buen cruce de Suárez para enviar al córner anticipando otra vez a Donoso. Fue lo último de Hurtado que después desapareció un poquito del partido. Terminó reemplazado pero hizo muy buenos primeros minutos, ¿no? Y viene el minuto 54. Una jugada que determina completamente el duelo. Para mí desestabilizan en el aire a Farías. Podría ser falta en ataque pero además ni siquiera le pegan la mano como vamos a ver en la reiteración. Acá no se nota pero acá sí. Le pega en el hombro. El reglamento tiene hasta un dibujito en las reglas del juego donde estipula claramente que esa parte del brazo no es infracción. Lo cobra Lara, no había bar. Y en el rebote Donoso después de fallar se encuentra con el arco vacío. Le pega medio por gustito pero vale igual. La planta, el pie diría yo. El 2 a 1 y ahí el partido se condiciona. Se condiciona porque Palestino se descontrola un poco. Y Cobresal también retrocede demasiado en la cancha, ¿no? Le cedió la iniciativa a un palestino que fue incapaz de generar una ocasión clara de gol. Y después viene este gol que es el de Christopher Messias que arranca en la mitad de la cancha. Recibe la devolución de Poli. Se saca cual centro delantero a Christopher Toceli. Un poquito de suerte ahí. Y después la combinación de Pol que estaba habilitado. Y la definición con categoría del volante central que junto a Faria fue de lo mejor del partido. Si hubieran hecho la votación después de este gol quizás se llevaba el premio Messias, ¿no? Pero lo importante para Cobresal no solo son los tres puntos, son los dos goles de diferencia. La posibilidad de llegar a la posición 13. Y más allá de la polémica, quedarse con un triunfo que es muy importante. Después tuvo otra palestino, Jiménez increíble. Solito se la arregla para generar ocasiones de gol. Anticipa muy bien. La pisa con una categoría notable, se perfila y después es una gran intervención de Riquena. No servía para mucho más que para descontar esas alturas, pero Jiménez mostró en un par de intervenciones su categoría en este partido. Top, siéntete cómodo, siéntete top. Nos presentó la jugada top del partido. De retorno estamos en Match Day por TNT Sports. Victoria importante para el conjunto de Cobresal. Es un resultado que modifica bastante la tabla de posiciones que vamos a comenzar a revisar. Porque lo vuelve a meter abajo Guachipato, porque empareja con Melipilla, pero lo supera por diferencia de gol. Y porque no le permite a Palestino seguir subiendo en la clasificación. De hecho, así quedó la tabla tras la finalización de la fecha número 15. Calera, puntero, colocó lo segundo. Católica, la U, tercero y cuarto con 25. Audax, 24. Everton, 23. La Unión, 21. Deportes, La Serena y Nublense, 20. Esa es la parte alta. También con 20 en Tofagasta. O'Higgins, 19. Y acá empiezan a complicarse con Palestino, que se queda en 17. Cobresal sube a 16. En posición 13, Melipilla queda 14 con el mismo punto, pero peor diferencia de gol. Guachipato se quedan por ahora el partido de promoción. Curicó descendiendo en forma directa. A seis puntitos de salvarse de la promoción, Curicó. Ya empieza a ver desde lejos esa posibilidad. Y Wanderers, complicadísimo en el último lugar. Bien, cerramos. Los dejamos invitados. Se vendrá el match date del ascenso también por la tarde. Siempre un gusto, Manuel. Que tenga una buena jornada con sus desafíos. No tienen cosas importantes por hacer. Bien, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!